Y en la zona de San Vicente robaron una motocicleta a un joven y ahora los vecinos piden más seguridad. Compañero Francisco Ortiz está con los detalles. Adelante, Fran, buen día. Muy buenos días, compañeros, a ustedes, a toda la teleaudiencia. Y hoy vamos a reportar un capítulo más de la inseguridad que se vive en nuestro país actualmente. Lastimosamente, en esta ocasión, le tocó el turno al conductor de una motocicleta que estaba frente a esta vivienda. Estaba haciendo entrega o estaba retirando algunos documentos con la propietaria de esta casa. Cuando, antes de retirarse del lugar, fue emboscado por dos delincuentes que llegaron en otra moto. Uno de ellos baja de la motocicleta para poder amenazarlo a punta de pistola y le exige la entrega de su moto. Ahí la víctima prácticamente no pudo hacer nada. Uno de los delincuentes realiza un disparo de forma intimidatoria y ya luego se ve cómo escapan con las pertenencias de este hombre. Estamos en compañía de uno de los vecinos del lugar que nos va a relatar el difícil momento que le está tocando pasar a todos los vecinos porque la inseguridad se vive en la zona y, lastimosamente, hasta el momento no hay respuesta. Lastimosamente es el pan de cada día la cuestión de inseguridad. Y es penoso, es triste ver de cómo amigos jóvenes, personas jóvenes, enfocan su atendido en esto, dedican su vida prácticamente a esto. Es una pena y más otra vez la situación en la que estamos, en la que necesitamos verdaderos líderes quienes impulsen y fomenten los buenos valores y, sin embargo, hay gente que viene y te hace esto. Vos sabés que el amigo prácticamente perdió su segunda moto en lo que va de una semana, su segunda moto nueva prácticamente en lo que va de una semana y soy amigo vecino nada más, pero me tocó, me incomodó ver esa situación porque siempre, ¿sabés qué? Siempre veo, siempre veo personas entrevistadas y dicen, las autoridades dicen, siempre dicen, las autoridades no hacen nada, pero aprovecho ahora que tengo esta oportunidad para decirle al ladrón decirle algo, al que robó quiero decirle algo. Y te pregunto acá, pregunto acá, ¿qué crees, qué sueños crees que tu mamá tenía para contigo cuando vos eras pequeño? Esa pregunta tengo para hacerte y aparte también, aparte de la situación económica por la que supuestamente estás atravesando, ¿qué tribulación pasa por tu corazón para hacer este tipo de cosas? ¿Acaso no se te ocurre que podés necesitar algún órgano o podés necesitar donantes de sangre y tu víctima o yo, vos aparecés y le donás a esa persona? ¿Cómo crees que te vas a sentir después de verla en el hospital, te despertás en el hospital y le encontrás así a esa persona que te donó eso? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Qué va a pasar por tu cabeza para ese entonces? Se están perdiendo los valores. Es incómodo porque eso es lo que más, eso es lo que construye un país, el recurso humano es el mayor, el mejor recurso que un país puede tener y es triste y es una pena realmente, aunque esta linda oportunidad que estoy teniendo sé que a más de un joven le va a tocar, sé que a más de un joven va a quedarse reflexivo porque, hermano, dentro de 20 años, esto de Galaverna, Horacio Carte, González Daro, van a estar dos muertos ya, ¿y quién crees que va a estar en el poder? Vos, amigo joven, vos que tenés entre 20 y 30 años, nosotros vamos a estar en el poder. Y te pregunto, ¿qué calidad de decisiones vas a tomar para cuando estés en el poder? ¿La misma que están tomando ahora? Ese es mi punto de aprovecho de esta entrevista para expresarme nada más. Es muy cierta realmente esta reflexión que da aquí uno de los vecinos con respecto a la manera en que está tocando vivir a toda la gente, esta sensación de inseguridad en cuanto al momento que se vive porque prácticamente se están perdiendo los valores. Es cierto lo que dice aquí este joven con respecto al actuar de estos delincuentes que fueron bastante violentos. Incluso realizaron un disparo de forma intimidatoria, por suerte, de milagro. La víctima no sufrió ninguna herida, pero la pérdida en lo material afecta mucho, teniendo en cuenta que es la segunda motocicleta que le roban en menos de 15 días. Ahora la denuncia está hecha de vuelta, las cámaras de circuito cerrado muestran el momento exacto en que la víctima es atacada por estos delincuentes y esperemos que en las próximas horas o en los próximos días este joven pueda recuperar su motocicleta, compañeros. Volvemos con ustedes hasta estudio.